Yo quiero tenerte aquí, pero sin la ropa baby Yo no me puedo resistir, no me atreví a decirte pero hoy me atreví Te quiero en mi cama desnuda, como te imaginé desnuda Haciéndolo sin ataduras, poder mirarte sin censura, sin ropa desnuda Te quiero en mi cama desnuda, como te imaginé desnuda Haciéndolo sin ataduras, poder mirarte sin censura, sin ropa desnuda Un buen rato por ti, baby, esperé, tú eres Evo en mi jardín, la cama en la edad Nunca dejaré que tus piernas se cierren, mi condena es aquí que me cierren Calmando un poco las ganas que tenía más de comernos Voy pasando mi lengua por tu piel, acá de esquina de tu cuerpo Otra cosa también pensé, ponerte contra las paredes Con cinta adhesiva amarrarte y darte duro hasta que te desmayes Tú te vas a volver a ti también, baby, te prometo que yo siempre la haré venir Tú te vas a volver a ti también, baby, te prometo que yo siempre la haré venir Te quiero en mi cama desnuda, como te imaginé desnuda Haciéndolo sin ataduras, poder mirarte sin censura, sin ropa desnuda Te quiero en mi cama desnuda, como te imaginé desnuda Haciéndolo sin ataduras, poder mirarte sin censura, sin ropa desnuda Es que, baby, cuando tú me miras tú me enciendes Un cuerpito así que no se envuelve Tú tienes un culito heavy potente Y yo soy loco por meterle Del parque de tu país tu ma y la botón Eso que tienes no cabe en tu pantalón Me dicen yo te ayudo a quitártelo Tú sabes cuál es mi intención Quiero desnudarte Desplacerme entre tus piernas, baby, sin intenciones de amarte Baby, déjame explorarte Descubrí lo que no he descubierto antes Yo quiero saber A qué sabe toda tu piel Si es como hueles, voy a rodar Quiero desnudarte Desplacerme entre tus piernas, baby, sin intenciones de amarte Baby, déjame explorarte Descubrí lo que no he descubierto antes Yo quiero saber A qué sabe toda tu piel Si es como hueles, voy a rodarme, pero no enamorarme Quiero mi cama desnuda Como te imaginé desnuda Haciéndolo sin ataduras Poder mirarte sin censura, sin ropa de nua Te quiero en mi cama desnuda Como te imaginé desnuda Haciéndolo sin ataduras Poder mirarte sin censura, sin ropa de nua Rau, Rau, Alejandro Dímalo, Chris Duas en el día de con los senses Dímelo, Goya Hershey Dímelo, Goya Dexiana Ralla en la mente del equipo